Ok, entonces, ¡hola! ¡Estoy subiendo cosas en el tránsito! Y estos son Funko Pops Funko Pops de todos los diferentes tipos ¿Qué diablos? Porque desde el año 2018 que creamos el canal Ininterrumpidamente, todas las semanas había dos vídeos O hasta cuando aparecieron los Shorts, un vídeo por semana Y nunca fallé, siempre hubieron vídeos, cada semana Pam, pam, siempre estoy hablando de los vídeos largos Pero bueno, llegó un punto que se juntaron tantos factores Que poco a poco se fue reduciendo la cantidad de vídeos largos Y quizá aumentando un poco la de Shorts Aunque la de Shorts también, los vídeos cortitos también se fueron reduciendo Y nada, les quería explicar en este vídeo Por qué puede que deje de hacer vídeos O puede que haga menos Dependiendo de los factores que ahora te voy a contar Y de una noticia bastante gorda o bastante importante Que hizo mucho eco esta última semana Que es como el fin de Funko, digamos Porque Funko, a raíz de un vídeo que también vamos a ver Que ya lo saqué en Shorts De una persona que fue a un basurero, podemos decir Y encontró cajas y cajas de Funkos Que los iban a destruir Y se quedó impactado Y a partir de ahí salió la noticia oficial Esto es oficial De que Funko destruye 30 millones de dólares en Funkos Vamos a explicar las razones Así que, bueno, es un poco de todo Es un poco un capítulo deprimente Primero, el canal Vamos a hablar un poco del canal Un poco de mí Un poco de lo que está pasando Y por qué estoy haciendo últimamente Tan pocos vídeos largos O hace un mes que al menos no lo hacía Punto número uno Bueno, el trabajo YouTube no es mi trabajo De momento No paga lo suficiente como para vivir Es que, bueno, directamente no me paga casi nada Nada Todo lo que tengo de Funko Además de que los vídeos son, por así decirlo, caros Porque yo tengo que hacer un vídeo Abriendo Funko Pops O cazando... Bueno, cazando Funko Pops aún, ¿no? Porque salgo, veo y si me gusta algo lo compro Pero cuando hago unboxing Es, digamos, que si me gasto Vamos a poner un ejemplo muy, muy básico Aquí un Funko Pops exclusivo Que son los que me gustan 20, 25 euros Y YouTube me paga 5 por un vídeo Al final no compensa Pero, claro, siempre los vídeos salen más de un Funko Pops O sea que si me gasto 100, 5 La comparativa es nada O sea que esto lo hago por amor al arte Y por eso lo he seguido haciendo hasta ahora Por lo tanto, una de las cosas Es, digamos, la motivación de YouTube Y que también le está dando mucha importancia A los vídeos short Más que los vídeos largos Aunque a mí me defrauda un poco Porque los vídeos largos son como lo que Por lo que empecé Y que poco a poco la gente se vaya desmotivando Y que venga mucha gente de TikTok O otras redes Solo a ver vídeos largos Pam, pam, pam Es como un restaurante como el McDonald's ¿Eh? Rápido, comida rápida Y como un gourmet Un 3 estrellas Michelin Así que poco a poco No sé si se irá perdiendo o no Pero digamos que la empresa de YouTube Está tirando un poco más por un lado Que por otro Así que uno Número uno La motivación del trabajo Por así decirlo De YouTube Por lo tanto No es mi trabajo Yo tengo mi propio trabajo Y mi propio trabajo Es que estos últimos meses En vez de trabajar de día Trabajo de noche Así que esto se hace un poco más difícil Porque si yo entro a las 10 de la noche a trabajar Y salgo a las 6 de la mañana a trabajar Luego duermo Luego estoy cansado y tal Y digamos que No dan muchas ganas de grabar Porque grabo 40 minutos o media hora Y luego tengo que editar otras 4 horas Cuando en un vídeo short Grabo 10 minutos Y edito en 10 minutos Esta es como una de las otras grandes razones Por las que me cuesta más Me da más pereza hacer vídeos largos De hecho este no lo iba a hacer Pero digo bueno va Fuerza de voluntad Y además de que salió esta noticia importante Tengo que hacerlo Así que es por eso Que también me cuesta un poco más Hacer fuerza de voluntad Factor número 3 Mi vida social En estos últimos meses Conocí a una persona súper importante en mi vida Y además es que ustedes saben Que yo también hago boxeo Me gusta estar bien físicamente Por lo tanto hablemos de tiempo Yo no quiero dejar de ir al gimnasio Para dejar de hacer algo que me gusta Y estar bien físicamente Y que me costó un montón Porque durante años no me he hecho nada de deporte Y digo quiero estar bien Entonces tengo mi vida social Mi vida familiar Mis amigos, mi familia No voy a perder tiempo de ellos Porque también dedicarle mucho vídeo a YouTube Así que digamos que Mi tiempo y mi vida social También deja de que haga vídeos También me gusta jugar por ejemplo a videojuegos Me gusta jugar a Pokémon GO Cada vez los fin days hay un evento Y a veces me gusta jugar esos eventos Y no perdérmelos Por lo tanto Trabajo, tiempo, vida social Todo esto se fue acumulando Y lo que fue Y por allá el último El número 4 Y más importante Es el tema Y ahí engancho con El final de Funko El final No final ¿Qué está pasando? Y sí que con el tiempo Estoy perdiendo un poco La intensidad de comprar figuras Estoy perdiendo un poco Las ganas de comprar Funko Pop Antes estaba la que salía Guau Esto sí No sé Me lo compraba todo Cacerías y tal Y ahora Como que se volvió tanto El monopolio Por ejemplo aquí en Europa El monopolio de Funko Europe Que me da un poco rabia Porque sacan buenos exclusivos Y en dos minutos se agotan Y no llego a las cosas buenas Que les quiero traer Y les quiero enseñar en el canal Por lo tanto eso Como que un poco a poco Se fue perdiendo el interés Ah salió el Snoop Dogg 15.000 piezas Me lo perdí Ah salió el exclusivo La Mystery Box Que tenía no sé qué Pum Dos minutos Agotado Cada vez Es como que la gente Compra más Compra más Compra más Y me cuesta Encontrar las exclusivas Más raras Porque es lo bueno Traerles en el canal Buenas figuras Cosas que no se ven Normalmente Y no lo típico En cuanto a las cacerías También se está volviendo Un poco más difícil Porque la gente A la que ve un Chase Compra el Chase Para revenderlo O sea que es que Pam pam Lo revendo No sé si se acuerdan Los primeros videos de cacería Era súper fácil Encontrar un Chase Ahora es complicadísimo El último que encontré Fue en Francia De no sé Cómo lo hice De casualidad En un Carrefour Que creo que no iba nadie Y es que fue el de Spiderman Que lo tengo aquí Le tengo mucho cariño A esta figura A Funko Pop Pensé que no iba a sacar ninguno Pero bueno Es como que fue El último Chase Que encontré Salvaje Por así decirlo No que lo compré expresamente Que fue una tienda Que me lo guardaron Que me tocó No sé De sorpresa Fue Como Como lo mejor ¿No? Ir a la tienda Y encontrártelo Así que es como que Poco a poco También las cacerías Y se puede ver En los últimos videos de cacerías Que tenían muchísimas Más Ahora me estoy trabando Visualizaciones Que las de ahora Como que la gente También está perdiendo Un poco el interés Pero esperemos que no Que les siga gustando Y aquí vamos con la noticia Una vez explicado un poco Que va Al final del video Voy a explicar Que va a pasar con el canal O que va a pasar con Funko La noticia de que Funko destruye 30 millones En valor De figuras Funko Pop Porque no las pudo vender ¿Por qué pasa esto? Y aquí salió todo Primero el video Que te acabo de enseñar Que es este Que está aquí En la que un chico Va a un basurero En Estados Unidos Y encuentra cajas cerradas Con Funko Pop Y decían No, eso no puede ser verdad Seguro que son vacías No, no, no Había figuras Funko Pop Ya la que sale Este video Sale la noticia oficial En Estados Unidos De que destruyeron 30 millones de dólares En Funko Pop Queda recalcado De que Funko Venía haciendo esto Cada año No se decía nada Pero antes destruían Por así decirlo 10 millones de dólares En figuras que no se venden Ahora lo duplicaron Esto no es que solamente Lo haga Funko Lo hace Mattel Lo hace Hasbro Las grandes empresas De juguetería También lo hacen Para reducir costos Por la pérdida Pero tú me puedes decir Pini ¿Pero por qué pasa esto Si Funko cada vez Está vendiendo más? Bueno Lo que pasó O el grave error Que podemos enfocar Básicamente Es en la sobreproducción De figuras Se pasó Funko pensaba Que le iba a vender Absolutamente todo Y no es así Entonces ustedes saben Y yo lo he dicho En muchos vídeos Funko vuelve a sacar Figuras repetidas Aquí tenemos un ejemplo Y es que es básicamente Te saco el Spider-Man Normal Te saco el Spider-Man Ahora te lo pinto metálico Y ahora acaba de ser Un Spider-Man Diamond Collection La misma figura El mismo molde Por lo tanto Digamos que Funko Sobreproducía Demasiado Los Funko Pops También que son Por ejemplo Cromados Que Quiero o no Son como los más odiados Y que la gente No compraba tanto Como puede comprar Un exclusivo O puede comprar Algo que es diferente Algo que es raro Que sea nuevo No otra vez El refrito Del refrito Del refrito Aunque tú eres El único cromado Que tengo en mi colección Y que quiero de verdad Que pueda ser muy repetitivo Y que la gente Se canse Por ejemplo Los Black Light Empezó como una idea Muy buena Y es una de las cosas Que dejé de coleccionar Solo me quedé con exclusivos Porque sacaban tantos 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 Y moldes reutilizados Que dije al final Esto es como Acumular figuras Para nada Así que Funko Se cebó Dice Voy a fabricar de todo Porque lo voy a vender Todo seguro Pero que pasó No vendía la velocidad Que quería Y el almacén Y el almacén Que habían hecho nuevo En Arizona No funcionó Del todo La logística El sistema No terminaba De cuadrar Y todas estas figuras Que había comprado Las tenía que poner En almacenes Alquilados Por lo tanto Le salía Más barato Destruir los Funko Pops Que alquilar El almacén Donde tenía Las figuras guardadas Y que bueno Ya saldrían En algún momento Así que esto fue Lo que los obligó A tomar la decisión De Vamos a destruir 30 millones De Funko Pops Que vender Intentarlos vender Porque no vamos a poder Y tenerlo almacenado Con toda la producción Que viene Con todas las nuevas figuras Que vamos a sacar No caben No caben Si me pasa a mi Meditación Bueno Imagínense Ellos los almacenes Que producen Un montón Millones de figuras Además se suma El 10% Del despido De personal De Funko Han tirado por Como son unas 10 100 personas Perdón El 10% No es Funko Es una empresa grande Pero es que Grande Super mega Grande Pero bueno Que sepas que Si más o menos Estás enterado De quienes son los que Llevan las redes sociales De Funko Como Ashley En su primer momento También Que ya hace tiempo Sally Que los echaron Funko tiende a tirar Por esta clase de personas O creativos Que dicen Bueno va Vamos a echarlo Vamos a reducir costos Entre eso Y lo de destruir Funko Va a ver si podemos Salvar la empresa De hecho Mariotti Cuando cayeron las acciones En noviembre Por ejemplo Las acciones estaban en 20 Cayeron en 5 Ahora remontó un poquito Dijo Bueno me voy a volver A hacer cargo En la empresa Porque él se había Cambiado el cargo A creativo No sé qué Dice Venga como en los viejos Tiempo Me hago cargo Y vamos a sacar A flote La empresa Bueno Por eso también Retumbó mucho Porque antes Si destruían 10 millones En productos Ahora 30 Se dobla Dices Bueno puede que Realmente sea el final No creo que sea un final Como un final final De se acabó todo Sino que puede ir decayendo Poco a poco Pero creo que se ha hecho Tan grande Tan famoso Que se va a mantener Durante unos años más No sé cuánto Es bastante difícil Es decir Se acabó Desde cero ya Así que veremos Qué es lo que está pasando Porque Qué va a pasar este año Serán años de transición Años de un antes Y un después Ahora se viene la WonderCon No sé Comparado con otros años De la Emerald City No han dicho nada Por lo tanto Las Comic Con Van a seguir apareciendo Funko Más figuras nuevas Y lo que les digo En cuanto al canal He tomado un poco La decisión De hacer vídeos En momentos importantes Por ejemplo Noticias de una Comic Con Si salgo de cacería Y puedo Y tengo ganas Grabo Si me llega algo También En plan Ahora ahí tengo Un paquete Que tengo que abrir Y momentos más concretos Puede que sea un poco Más difícil Por lo que te dije antes Que sea un vídeo Cada semana Sino que cuando haya Algo importante Voy a sacar el vídeo Los temas de short También sí que Serán más Abundantes Que los vídeos largos De hecho Aquí tengo por ejemplo Si me llega un paquetito Un regalito En este caso De Shumbipop Haré short De esta figurita O de lo que venga Porque meterlo también En un vídeo De 10 minutos Es como demasiado Aburrido Y es lo que te digo Que la gente Se está acostumbrando más A lo pequeño Que a lo grande Así que nada amigos Hasta aquí el vídeo Y espero que te haya gustado ¿Qué piensas del final De Funko? ¿Será definitivo o no? Si me quieres comentar algo Sobre el canal O dar alguna idea De lo que puede pasar Porque claro Este canal es Definitivamente de Funko Y yo creo que el día Que no haga Funko La gente se va a ir Pero bueno Esto es así Esto es YouTube Hay un montón de canales Para lo que estés buscando Y nada Nos vamos a ver Espero que dentro de poco Cuando pueda grabar Para un vídeo largo Y si no Con los vídeos short De momento Vamos tirando Si te quieres suscribir Y apoyarme En este logo de aquí Dos vídeos para que te entretengas Yo soy Pini Pásenla muy bien Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!